Macho 2, ¿verdad? Sí Bien, macho 2, acción Ándale, levántalo, levántalo Que levante un poquito más este... No sé por qué alza unas patas Ahora hacia ti ¿Al revés? Ándale, ahí, exacto Acuérdate lo de tus manos Sí, es cierto Es que necesito la correnta La tienes en la rodilla izquierda